Hola Jorge, un cariño muy grande y felicitaciones a vos y a través tuyo a todos los paranenses por el aniversario, el nuevo aniversario de la ciudad. Me dicen que sos ciudadano ilustre, reconocido por tu música y tu poesía, que realmente representan al litoral. Así que un cariño muy grande y fuerza, fuerza Paraná.